Shaila, que quedó pendiente, vamos a ir alternando, sí nos va a alcanzar el tiempo, sí vas a llegar. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana. Presidente, preguntarle cuáles van a ser los temas que va a tratar con los pueblos originarios de Sonora en esta gira de fin de semana. Si ya le adelantaron algo los series antes de que usted acuda para allá el domingo, sobre si van a aceptarlo de dejar de cazar el borrego cimarrón. Y también de Sonora, preguntarle cuándo va a entrar en operaciones el hospital de especialidades que se inauguró en septiembre. El gobernador Turazo dijo la semana pasada que hay algunas fallas en el sistema eléctrico y que se requieren 96 millones que el Insabi va a aportar y que ya tiene la mitad del dinero. ¿Cuándo quedaría listo para entrar en operaciones? Sí, pues vamos a tener reunión con los grupos indígenas de Sonora. Vamos a estar viernes, bueno, nos vamos el jueves en la tarde, porque el viernes temprano va a ser la reunión de seguridad en Obregón y también la rueda de prensa y luego nos vamos con los guarijigos y vamos a estar también con los mayos. Y luego vamos con los yaquis, con los eris y vamos también a la sierra, nos regresamos hasta tarde del domingo. Vamos a tener esas reuniones y vamos a tratar varios temas, lo de la cuestión de salud, el hospital que estás mencionando. Hoy tengo una reunión para ver lo que se está haciendo en cada región. Bueno, me van a acompañar los servidores públicos que atienden, que están trabajando ya en distintos programas. Y vamos a estar el fin de semana, como acordamos en Sonora. ¿Qué secretarios lo van a acompañar, presidente? Van a ir secretarios y subsecretarios, van básicamente los encargados de la operación de las obras. Va el director de Conagua, va la secretaria de Bienestar, van los dirigentes de los pueblos indígenas, van en la reunión de seguridad va a estar el secretario de la Defensa, creo que el jefe de Estado Mayor o subsecretario de Marina, porque va a salir el almirante Ojeda, pero sí va a haber un representante, va Rosa Isela, Rodríguez, va el secretario de Gobernación, o sea, nos van a acompañar. Va Zoe Robledo, porque vamos a firmar el convenio de salud con Sonora, y allá vamos a estar, nos da mucho gusto ir a Sonora. Ya que va Zoe Robledo, allá podrían decir, o sea, no hay todavía una fecha para que inicie operaciones a este hospital, que ya es del IMSS-Bienestar, que le pasó al IMSS-Bienestar, el hospital de especialidades de Hermosillo. Yo creo que hoy sabemos ya cuándo empieza a operar y lo vamos a decir allá, me comprometo a decirlo el viernes en la conferencia, si te parece. Y en la cuestión de la Casa del Borrego Cimarron, ¿no ha recibido ningún adelanto de los seis? Todavía no, pero hoy vamos también a preguntar. Para los que no tienen los antecedentes, los CERI pues tienen ingresos porque permiten la Casa del Borrego Cimarron. En sus tierras tienen la Isla del Tiburón, es una cultura, una etnia de mucha tradición, de costumbres, mantienen su lengua, es de las culturas más extraordinarias de México y por necesidad pues tienen ellos que obtener estos recursos. Hay cazadores que pagan para cazar a borregos que están en las tierras, en las islas. Entonces, la propuesta que les estamos haciendo es de que se cambie esa actividad por la observación, que puedan ir a observar el borrego cimarrón sin cazar, pero como no va a ser lo mismo en términos económicos, nosotros les estamos ofreciendo ayudarlos para que tengan sus ingresos y que ellos ayuden también como guías de turistas, de gente que quiera ir a conocer esas bellezas también naturales, esa costa sonora y la importancia de esa cultura. La cultura hacen las mujeres, seis, los collares más bellos que he visto, algo excepcional. Yo tengo la dicha de que cuando voy me dan un collar y tengo una cajita que guardo para que cuando llegan visitantes distinguidos les doy un collar, que es algo espléndido. Entonces, vamos allá de nuevo y tenemos que ayudarlos con lo del agua, que es otra demanda que tienen y se hicieron exploraciones y no fue buena el agua, que está cerca de las comunidades, de modo que no descartamos el hacer pozos a distancia y hacer un acueducto, pero en eso estamos. Gracias, presidente.